Bueno pues aquí vamos ya con el agua para la casa Pero miren, miren muchas Vamos a ir a comprar el pan y el café Que vaya a Teban y José O solo Teban que vaya Teban tiene fuerza Si, pues puede Pierro pues, Pierro Pierro, Pierro Si, vaya Teban Teban se trajo la pila para acá De la pila para acá Salud Esteban Esta es la metada flor de camarón Yo así había querido Esteban se trajo la pila Yo no sé Porque entienden las capitas La nueve tal vez sabe Dice la hora que por qué le llaman flor de camarón No, le llaman camarón Si no tiene ningún parientesco Si no tiene nada Los antepasados le pusieron así En cambio la flor de veranera le decimos porque esa está invierno-verano Pero más verano Más hecha flor de verano Más hecha flor de verano ¿Qué? La veranera Es como la... La de la viaja La pascua Si es la verdad Y la veranera Y la flor de la roja Que es roja Y esta solo es navidad casi se... Y hay de esa flor que le llamamos flor de las once Porque esa hasta mediodía está bonita Hasta las once Se duerme ¿Hasta las once? Se duerme Se duerme Yo digo ¿Cuál es el fosforito? Es el fosforito 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 Pero para bien fuera mandaba alguien le diga Vayan a tener mi flor Fosforito Para que salgan corriendo No No, también no sé si usted conoce a don Manuel La cola de lacrán Que le dicen Pero eso es como medicina Pero es mucha Pero la florcita O lo que tiene Es cierto como una cola de lacrán Si caballo Y si es súper bueno para... Ni yo no sé qué es Miren muchachilo ya está allá ¡Ah! ¡Ay Ramón! ¡Ay Ramón! ¡Ay Ramón! ¡Ay Ramón! ¡Ay Ramón! Miren cómo anda Yo creo que Sin que le dijéramos Sin que le dijéramos A los míos suscriptores Ya saben para dónde van Sí Para ti anda Ramón ¡Ay Ramón! ¿Por qué? ¿Qué pecho te ve Ramón? Miren en el desierto ¿Qué le dicen? Ajá Esas flores tienen bastante En ropa menores anda Ramón ¡Qué pechugo te ve Ramón! ¡Ay Ramón! ¡Ay Ramón! ¡Qué pechugo! Ropas pequeñas andabas ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Señor! Y por casualidad Olga no lo puede decir quién fue el que le llevó una flor ¿Por qué dice el pecado? Será el pelo rojo Se dice el pecado No el pecado No el pecado No el pecado que cortó la florcita ¡Qué charpa Ramón! Si no se puede decir pero allá está enfrente ¡Ay Señor! A rato ¡Eri vení! ¡Eri! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al rato le puede llevar el marañoncito mismo hasta el palito ¡Ay! ¡Ay! ¡A usted o usted lo quiero comer! No a mí las pepas me gusta ¿Para la suegra? ¿Será que estás embarazada? ¿Será? ¡Ay! 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 ¡Pues si! ¡Los milagros existen! ¿Sí? ¿Qué por pasó? ¡Los milagros existen! ¡Pues si! ¡Me llegan! ¿Que esa vez se han mamado otra vez? ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papoco! ¿Qué? ¡Ay Ramón! ¡Buenas tardes! ¡Ay Ramón! ¡Aman a Ramón a estos bichos! ¡Ay si lo aman! ¡Ay Nene! ¡Ay Nene! ¿Comportaste a nadie? ¡Y enfrente a la clave! ¡Está abrazando a Ramón! ¡No se hacen mucha! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Como les conto Ramón! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes Ramón! ¡Buenas tardes Ramón! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Nosotros andamos en Baja de Cafecito con Pan! Bueno ahora vienen? Solo por que he puesto Pachita? ¡Ya jarrilla cuando... ¡No! ¡A Comprarle! ¡A Comprarle las tiendas! A Comprarle! ¡A Comprarle las tiendas! El anuncio quiero que me tire... ¡No! quiero que lo haga allá! ¡Dientro la tienda! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasó Esteban? Le voy a cobrar 5 centavos más por el impuesto Por la propaganda Están a 15 o para 20 ¿Y por qué? Ya está aquí Ya está aquí ¡Ramón! ¡Nos da pícaro! ¡Ramón! ¿Y qué pasó pues Doña Clary? ¿Está por aquí? Sí, bien Como que está algo malita de salud Por eso que Ramón no ha ido ahora Sí, porque ahora me han hecho el examen Entonces porque no puedo estar yo moviéndome así Entonces él está encargado, hoy te ves la niña ¿Y de cuidarla usted también? También Por ahí le alcanza atolitos, juguitos ¿Ya soy yo mejor Clario? ¿Todavía se siente bastante? No, gracias a Dios yo me siento bien Que bueno Pero Lo del corazón Pero yo a ver Primero Dios todo Sí, yo tengo fe que en este examen me vas a ir bien Primero Dios Todos sabemos porque Dios es el Mejor médico que puede haber Y eso para ti es para Para medir Para tactar Que tan acelerado está el corazón De diario Sí, después y de eso depende Que Si le sale bien Van a dejar la que tiene Y si no, más No, pero la verdad que la confianza Primero es que Dios No, pero No, pero Ajá, eso también querías a ver Yo y no le dolía Tal vez mañana donde me lo quite Sí, porque están pegados Pero este Pero solo anda puesto o andan agujitas No Solo puesto Son como algunas botinitas que están Tautando el El sonido No, no, no No, no No se pega No se pega No, no Con una presa o algo Mi hermano Dejále bien peladito El cachito Sí, los resubran los cabellitos Ya para pegar Los cabellitos El año pasado Pero fue en hospital Ajá No, lo anduve Ah, lo anduve El día El siguiente día Estuve ingresada Ajá Sí Yo estoy en coña para la casa Con los aparatistas Ah, pero preferiblemente Estar aquí en la casa Ya están Aunque 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 yo pienso que Yo pienso que Yo pienso que va a ser algo incómodo Andar con eso en el pecho Sí Claro que sí Ajá No te puedes quedar así debajo Porque los aplastas Ajá Tampoco Tampoco Puede Puede acostarse ni de lado Por eso Ajá Ajá Bien difícil La verdad Cuenta Está bien difícil La verdad Mucha uno Con tantito que el cuerpo Ya no le funcione bien Ya vamos a ir a ver qué está haciendo Ramón Creo que voy a ver allá Con permiso ¿Dónde ves? Vamos a ver muchachos A ver qué está haciendo Ramón A ver la 40, 10, 8, 50 Que dicen 6 por 3 dólares Ay Este señor Este señor Que han dejado aquí en la tienda Va contando como 10 veces El pack Y se equivoca Ay tío Ramón No Oye qué digo Los panes que son Tengo que estar recuenteando la... Los panes que son ¿Tengan cuidado que... ¿Qué? Se está recuenteando la compradora Dese Ay ¿Nombre? El pack de las dos Ella es tímida Ay ella no Ella es tímida Este... Tenga cuidado que Ramón Este hace mano negra Ramón ¿No vas a estar haciendo salanas? ¿Esta? Si Damos Este... Bueno Ramón No nos va a hacer la propaganda Allí del pan pues Bien El pan calentito ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto vas a ganar? Alguien de estos pan 60 Gracias, gracias, gracias Salud 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 No se me joloten Ya los atiendo a todos ¡Vaya! Están haciendo cola Pero no se me joloten Lo atienden ¿Ah? Lo atienden también Sí, claro Ya llegó ¡Tactín vital fuerte! ¡Tactín vital fuerte! ¡Tactín vital fuerte! ¡Es nueva! ¡Mira! No hay que ponerle a esa Ramón Ahí es la cosa también ¿Se la puede quitar? Puchica Yo y éste pegábamos Venga Ramón para acá pues ¿Ya le huele el café suyo Ramón? Sí, no le digo ¡Ya le huele Ramón! No le digo a la Clare Ramón Que hasta donde llega la huevonería Y le hacemos falta No tengo ganas de café Le digo yo Pero me da pena Yo lo voy a poner No necesitan huevón tampoco ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ramón Ramón Y no le hacemos falta Nosotros Acabo de oír Hay que pegarle una gritalera Ya le digo Y ahí andan aquellos Pero Ramón le hacemos falta Ramón Con ganas de irse Sí, pero No es necesario No puedo Tengo que verla Y tienes que cuidarla de ella Lo más importante Nosotros lo extrañamos a Ramón también Pero Y la verdad que me gusta Que es una persona Es una persona que ama a la esposa Y se ve que le va a dedicar tiempo a cuidarla Yo sé que a él le hacemos falta andar con nosotros A él también Pero primero está la salud de la esposa Y cuidar de la bebé Así es Ramón Bueno, ya para darle un recado que le mandó una amiga a Ramón Dígamela La amiga Graciela Arriola Pues me pidió que le diera un abrazo a Clarice Ajá Y que le dijera a ustedes Que le diera muchos abrazos Muchos besos Y que la cuidara Porque así va a sonar más rápido Está bien, gracias Bueno, ya aprovechando que estoy en videos Bueno, por ahí he estado viendo unos comentarios Por ahí hay unos comentarios que dicen Que la enfermedad de Clarice soy yo No Bueno, pues Ramón Pero lo aclara en el Próximo video Vamos hasta el próximo